¡Suscríbete al canal! Y ahora, esa cinturita, esa cadenita, muévelo, muévelo, muévelo Una carta de amor, tan solo una carta Donde te habla de mí, de mi corazón Para decirte que, que todas las mañanas Despierto pensando en ti, porque estoy enamorado Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me das cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me das cuando me entregas tu amor Una carta, tan solo una carta de amor Una carta de amor, tan solo una carta Donde te habla de mí, de mi corazón Para decirte que, que todas las mañanas Despierto pensando en ti, porque estoy enamorado Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me das cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me das cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me das cuando me entregas tu amor Y si no fuera por tu amor Y a nada sería igual RUINMAI RUINMAI Para decirte que, que todas las mañanas despierto pensando en ti